¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento de las bananas. Este evento está aproximadamente a salir, ya de que este evento sale en la 0.55 y hoy han actualizado el juego a la 0.55. Entonces hablaremos, haremos unas predicciones de lo que nos van a regalar y cómo será el evento. Bien, el evento como podemos ver es como un versus, un versus de skin de bananas, por la cual yo siento que estas dos skins nos las van a regalar durante el evento. Aún no tenemos fecha del evento, no sabemos cuándo va a salir, pero siento que va a salir pronto, pronto, en unos 3 días, 4 días, el evento estará ya disponible para todos. Y este evento vendrá acompañado de gemas, fichas y quizás de alguna skin de banana que ya esté en el juego. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solo esperar. Vamos a esperar unos días, a ver hasta que salga el evento, pero de seguro de que estas dos skins de banana que están aquí en la portada nos las van a regalar. Entonces, esperemos y vamos a jugar una partidita a ver cómo nos va. ¡Go! ¡Y que empiece la partida en Rush Orr! Vamos a ver por acá, uno de mis mapas favoritos. Vamos a ver si tumbamos a un par de gente aquí. Y a aquí, el primerito. ¡Vamos! En la canasta. A ver, ¿este? Este es un bot, ¿no? Sí, ese es un bot. Emparejaron con algunos bots. Por ahí le fallé el puño a ese. A ver, este. ¡Uy! Se movió, se movió justo a tiempo porque... ¿What? ¡Tan rápido! Y ahora tenemos partidita de Super Slime. Es que me emparejaron con algunos bots. No sé por qué. ¿Será porque es muy temprano? Bien, continuamos por acá. Doble salto. Perfecto. A ver, vamos en segundo por aquí. Si continuamos así, capaz llegamos de primero. Bueno, se me adelantó una brujita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo la alcanzamos? Vamos, protip. Creo que la abejita... Dije, la abejita. La brujita no sabe mucho protip, ¿eh? No hace los protip. Entonces capaz si la terminamos pasando. Bien, va el Botaka Kids. Se quedó atrás. Muy bien, la brujita no hace protip. Así que nos vamos por acá. Esperando a equivocarme. Pimba la pumba. Pasamos correcto. Doble salto. Y vamos de primerito, papá, a la siguiente ronda. Y para finalizar la partida, Adduction Avenue. Este mapa... Bien, bien, no se me da, pero puedo tratar de ganarla, ¿eh? Si no me equivoco, ganamos esto. Ya me equivoqué. Carajos. Bueno, ¿ahora cómo remontamos esto? Pues ahora sí. Prohibido equivocarse. Si me equivoco, estoy frito. A ver, utilizamos un buen motel de la pelota. Pues no llego. Vamos. Bueno, bueno, por lo menos no me retrasé en ese obstáculo. ¿Vale? Aquí. Ay, no, 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 no. Perdimos. Perdimos al menos que me haga la heroica. Vamos a ver. Muy rápido. Por ahí vi un Botaka que cogió por la derecha. Capaz si ese llegue primero que yo. A ver, saltamos aquí directamente al elevador. A ver, un doble salto. ¿Qué? No te creo. Ahora sí, llegamos. Por lo que veo no ha llegado nadie, ¿no? Vamos. Vamos, la pelota. Ventaja en el juego. Tener esa pelota es la ventaja. Y terminamos ganando la partida. Vamos. Buena partidita por acá. Así se hace, gente. Y bueno, gente. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Se hayan divertido. Que hayan informado sobre el nuevo evento. Nada, los invito a unirse al grupo de WhatsApp o al grupo de Discord que está en la descripción del video para estar en contacto. Y nos vemos en unos días con un nuevo video de StumbleGuys. Bye, bye.